En este momento todavía es difícil predecir qué va a ocurrir en cuanto a la severidad de la infección, porque es una mutante nueva. El virus pandémico es un virus de alta sensibilidad, ya que es un virus absolutamente nuevo y que mayoritariamente la población no ha tenido nunca contacto con esto. La Organización Mundial es la autoridad del mundo que tomará la decisión sobre si necesitan un HN1 o no. Necesitamos al menos cuatro a seis meses, como el estimado, antes de obtener las primeras vacunas disponibles. El motivo por el cual realizamos esta campaña sobre gripe fue que la información que difundían algunos medios de comunicación no era precisa. Esto causó incertidumbre en la población de nuestra ciudad de Córdoba. Por tal razón advertimos la necesidad de explicar estos contenidos complejos, presentándolos de manera clara, didáctica, utilizando herramientas de animación que fueran de fácil comprensión para el público en general. Más allá del grupo de profesionales médicos que acompañó esta campaña, convocamos un equipo multidisciplinario en el que se incorporaron animadores, diseñadores de arte, programadores, editores de video, correctores, traductores, psicólogos sociales, entre otros. Paralelamente a la campaña de media pública, en la que usamos afiches, típticos y gigantografías, utilizamos el internet para llegar a un número mayor de población. La telefonía móvil con la que también trabajamos nos permitió utilizar su portabilidad y ubicuidad para que el receptor pudiera tener acceso a información calificada para la toma de decisiones en cualquier momento y lugar. Ejemplo de eso es lo que hicimos para la célula. La enfermedad se extiende muy rápidamente, en especial cuando existe hacinamiento. Si los mecanismos de defensa del huésped no logran eliminarlo, el virus se une y penetra en el epitelio respiratorio. Contribuimos con estas acciones en la construcción de pautas claras para informar a la sociedad y para la toma de decisiones adecuadas a la hora de enfrentar la enfermedad. Música Música Gracias por ver el video.